El número dos Así como me encuentro unido en la misma Donde no viene a nadie que quiera consolarme Hay que noche tan larga pensando yo no duermo Porque me encuentro interno, dejo de mi lugar Un día yo tratando de disipar la pena Con manos temblorosas, una que te escribí Y fue dando mi empeño que tanto yo anhelaba Una que te ambiviaba y no la escribí Me di una enfermera, tú no tienes visita Recuerda que te mostriste, me derro yo soy Viendo las otras camas, llena con tanta gente Y lloro amargamente, sufriendo este dolor Y saco uno delante, pronto me dan de alta Y llegué alegremente a mi lugar para hacernos Y después que yo llegué, no vayan a decirme Que no pude escribirle que lo que tuve interno Así como me encuentro unido en la misma Donde no viene a nadie que quiera consolarme Ay que noche tan larga pensando yo no duermo Porque me encuentro interno, dejo de mi lugar Un día yo tratando de disipar la pena Con manos temblorosas, una que te escribí Y fue bueno mi empeño que tanto yo anhelaba Una caixa me enviaba y no la escribí Y saco uno delante, pronto me dan de alta Y llegué alegremente a mi lugar para hacernos Y después que yo llegué, no vayan a decirme Que no pude escribirle que lo que tuve interno Que no, que no, que no, que no sabía